Las cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los monstruos y el personal de cocina del hotel argentino trabajamos desde las seis de la mañana y hasta las doce de la noche. Y por todo eso se nos pagan ochenta miserables pesos, me cagón. Y al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar al lomo. Hay que dar leña, compañero. Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la federación que proclame la juega en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar el explotador con cabeza en todos los ríos gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasagra Carvalheira. Un momento, camaradas, un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarco sindicalismo. Disciplina y organización. El compañero Graña. Compañeros, ha llegado el momento de hablar claro. Las disquisiciones que sobre organización y disciplina han estado escuchando dejan de lado los valores del ser humano. Ahora claro, po. Bueno, pero diga de una vez por todas, poñón. ¿Está de acuerdo con el paro de los hoteles, sí o no? Compañero, secretario general, se me está coartando en el uso de la palabra. Tiene razón, compañero. Pero concrete, por favor. Aquí se me piden definiciones. Pero yo les contesto que antes que un paro, es preferible saber a dónde va el individuo. ¿Para qué es la revolución? Bien decía Kropokín que la revolución es... Compañero Graña, eso lo discutiremos en las clases ideológicas. Ahora estamos tratando el paro del personal de hoteles. Perdóneme. Informa ahora al compañero Daniel Esqui. Yo, compañeros, tengo que denunciar a Hotel España que paga mitad de sueldo a compañeros chilenos. Solamente por ser chilenos. Los choferes de vehículos de alquiler comunicamos a Federación nuestro solidaridad al paro no conduciendo a ningún pasajero a hoteles. Ni un solo. ¡A la huelga! Quiero deciros, quiero deciros que he venido de Puerto Santa Cruz para traeros la solidaridad de los estibadores, mozos y carreros. Muy bien, compañeros. Que comunicaros que si vosotros proclamáis la huelga, también nosotros pararemos los hoteles de Puerto Santa Cruz. ¡Viva los compañeros de Santa Cruz! ¡Viva la energía! ¡Viva los compañeros de Santa Cruz! Compañeros. Los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo. Ya que hoy, un trabajador se sustituye por otro, sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. De cierto, alemán, eh, polacos, y vosotros, compañeros chilenos, y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Aplausos. 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 Aplausos.